El Hualañé se llevó a cabo en pleno centro, organizada por la Corporación Municipal de la Comuna, la Feria del Artesano. La Feria del Artesano Reunió un número importante de expositores de las vecinas comunas de Curepto, Licantén, Bituquén y por supuesto Hualañé. La Feria del Artesano La Feria del Artesano Aquí pudimos encontrar trabajos en greda, madera, cueros, que fueron exhibidos al público que llegó a admirar las artesanías. La Feria del Artesano La Feria del Artesano La Feria del Artesano La Feria del Artesano